El invitado de hoy nació en Las Palmas de Gran Canaria, se mudó a Mallorca siendo un niño y a los 18 estudió Bellas Artes en Barcelona. Escribe, dibuja y actúa contando sus ideas. Lleva 15 temporadas seguidas en el teatro y ha editado 7 libros. Algunos de sus títulos son Ultraviolencia, Ser Madre Hoy o La Muerte del Pillayo. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Miguel Novera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Todo bien. Sí, más o menos. ¿Ves cómo me extiendo innecesariamente? Nos pasa a todos. Bien, 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 sí, todo bien. Pero no he dicho nada. Pues eso, intento ser como bien, estoy bien. Pues nosotros estamos encantados de que estés aquí. Muy bien, muy bien, Gabriel. Me alegro. Tú, como una fuente, definiste tu trabajo como una catedral de nimiedades. Dije eso, ¿eh? Sí. ¿En el primer programa de todos? No recuerdo. Hostia. ¿Esto qué es exactamente? ¿Qué significa? ¿Tú qué crees que significa una catedral de nimiedades? Hay una paradoja, ¿no? Son como detalles. Claro, son como tonterietas, el detalle, la cosa ahí como escondida, la cosa irrelevante. Y una catedral hecha de eso. ¿Qué te parece? No, quiero decir que al final es eso. Es un trabajo acumulativo y todos son como pequeñas excrecencias, rebabas. Y nunca se abandona esa dimensión tan plana. O sea, como hay muchas, yuxtapuestas, una fuga de gas. Vámonos. ¿No os ha oído, eh? Sí. Por ejemplo... Y había una paloma aquí antes, ¿eh? ¿Había una paloma? Que yo creo que ya no está, ¿no? Sí está. La han echado de forma violenta y no quieren asumirlo, ¿no? Pero, ¿ves? Ya está, ya nos hemos perdido. ¿De qué estamos hablando? La catedral es que me parece como muy chulo. Pero porque tú eres muy observador de fijarte en cosas... Yo, por ejemplo, yo creo que nos pasa a todos y todas, yo los recuerdos que tengo son chorradas. Pero puedo recordar tonterías muy concretas. Detalle. Pero esto habrá una teoría, ¿no? Pero esto habrá alguna teoría psicológica de por qué tienes que acordarte un dato sensible, ¿no? ¡No, la paloma! Claro. Está loco el invitado, ¿no? ¡No, la paloma! ¡No, la paloma! ¿Has venido? No, pero qué ha parecido. Ha hecho un vuelo, ¿eh? Has venido al programa perfecto. Eh, pues, la paloma está... Bueno, mira... Pero esto está bien. Está guay. Mira, mira. Bueno, pero como digo, ya tú dices como... Algunos nos pasa que recordamos anécdotas. Yo creo que eso debe ser la condición de la psique humana, ¿no? Claro. ¿No? Porque también da un poco de miedo a alguien que recuerde generalidades. Es como un personaje histórico, ¿no? De repente, me acuerdo del clima, aquellos días... O sea, como todo son abstracciones. O sea, si alguien hablara así y recordara así, habría que... Un psicópata. Un psicópata. Un psicópata. Claro, tú haces podcast, ¿no? Haces un podcast, escribes libros, teatro... ¿Cambia mucho la manera de...? O sea, tu trabajo cambia mucho de una plataforma a otra. ¿Notas el...? Sí, sí, porque el podcast es un caso ahí especial en que no hay nimiedades. O sea, las nimiedades se producen en el instante. Entonces, cada formato tiene su cosa, sí. ¿Y el teatro? El teatro cojona, ¿no? Mi caso es que también yo tengo mucha ventaja. Tengo mucha ventaja. Tengo dinero. No, no. Tengo ventaja de que lo que yo hago no está en ningún formato, no está encuadrado en ningún formato exactamente y eso hace que no se me pueda juzgar según unos parámetros de una... Yo qué sé, hace monólogos, entonces dirías, pero aquí este final, estos remates, no sé qué y tal. Pero es que tampoco es eso. Es mucho más sucio, mucho más... Entonces, ¿hace teatro? No, desde luego que no. Entonces, al final queda como el tipo este que hace el show y que se le perdona un poco cualquier mierda. ¿Y pero cómo te enfrentas a cantidad de gente que ha pagado una entrada a verte? Pero van ya sabiendo, ya van con el rollo. Entonces, eso es una ventaja. Comparado con, yo qué sé, los cómicos, muchos, ¿no? Hay toda esa especie de como odisea del cómico que se ha curtido en bares donde lo insultaban. No sé, como tienen todo un rollo con eso del que no sé de dónde sale. O sea, quiero decir que entiendo, lo entiendo, pero yo no lo querría para nada. Claro, es que date cuenta que yo trabajo en una especie, de hecho, dijéramos, la estructura incluso es parecida a un teatro, que es el Congreso. Ya, ya, ya. Entonces, te subes ahí a un atril, que es lo más parecido a un escenario. Eso no lo quiere nadie. Tienes un público. Claro, la diferencia es que, claro, no pagan entrada y además es que suele ser gente que no te quiere oír. Pero eso es Hellraiser. O sea, eso, no sé, eso es la... Uf. Es que, claro, me pones un ejemplo que... ¿Qué es lo último que has escrito, que estás escribiendo ahora? La última idea. La última idea. ¿O qué te flipa ahora? ¿Eres de obsesionarte con algo y todo el rato esto? No, no, que va, que va, que va, todo muy disperso, no hay... Lo último, lo último... Mira, últimamente apunto muy pocas cosas, ¿eh? No sé qué pasa, que estoy como... que me doy cuenta que pasan los días y apenas hay... Poco productivo. No, bueno, apunto pocas cosas. ¿Querés de apuntar? De apuntar, claro, porque yo qué sé, la paloma, tal, no sé qué, por ejemplo. Eso te... Eso no lo apuntaría, tampoco soy ese idiota al tipo, ¿no? Había una paloma y apunta eso. No, no, pero, por ejemplo, según que concreción, con el acontecimiento de la paloma, podría haber detonado un contenido que yo hubiera anotado en mi móvil. No ha sido así. Y te digo que no está siendo así últimamente, en los últimos meses. ¿Y entonces qué ideas tienes ahora? ¿Qué estás escribiendo? Pues es que, claro, no sé. O sea, realmente no... O sea, yo apunto cosas y luego tengo que revisar. O sea, no sé qué estoy escribiendo ahora ni qué... ¿Tienes el móvil? Tengo el móvil, sí, tengo el móvil. Qué guay. Qué guay que tenga el móvil, ¿eh? Claro. No, pues es que me tengo que ir a muy atrás, ¿eh? Día 2 de septiembre. Me he tenido que ir muy atrás y antes... Tampoco están atrás, ¿eh? Pero para mí sí, porque ya he apuntado varias al día. Vale, vale. Día 2 de septiembre, bromeo con Robert mirando la rambla desde el tercer piso del Liceu. Le comento que Deleuze se suicidó tirándose por la ventana. Sí. Que es filósofo de Deleuze. ¿Y en el Liceu estabas? Estaba ahí porque estamos... Hostia, ¿ves? Es que ya... Estábamos haciendo un ensayo. Yo canto un coro, entonces es una cosa como que participamos en una producción. Vale, vale. Entonces estaba yo en el tercer piso mirando la rambla que se ve que no hay como todo cristal. Sí, sí, sí. Entonces yo le dije, se tiró Deleuze de su casa porque invitaba a tirarse el cristal este del Liceu. O sea, se comentaba, joder, es que como que no apetece, pero sí que hay algo como de inevitable, como imán al vacío. De hecho, ¿sabes qué? Hay un tipo que se dedica a estudiar, de forma seria, ¿eh? Se dedica a estudiar casas, pisos, sitios en los que la gente a lo largo de la historia se ha suicidado. Hostia. Y hay como lugares, pisos incluso, casas, en los que de forma recurrente la gente ha suicidado. Y sin, claro, sin un motivo aparente, ¿no? Esa es la gracia. Claro, de forma casual. O sea, no estamos hablando de un puente, no estamos hablando de pisos. O sea, sería un vendehumo, ¿no? De, mira, mi estudio y todo, son puentes como rascacielos. Ya, ya, claro. No, o sea, la gracia es que de repente es un altillo donde todo Dios... Eso es, eso es, eso es. De hecho, la idea era esa, que Robert, compañero de cuerda en el coro, dijo que vivía en un primero, ¿no? O algo así. Bueno, había un rollo de, hostia, se tuvo que tirar, empezamos a hablar, se tuvo que tirar varias veces, ¿no? Deleuze tuvo que tirar varias veces para acabar muriendo. Entonces, había algo de, ojo, que igual no murió en número entero. Es decir, no murió al golpear el suelo por tercera vez, sino ya subiendo la escalera. Es decir, que se tiró tres veces coma cuatro. ¿Sabes? Porque, claro, o sea, que mueres como en un decimal de la caída. O sea, no se tiró tres veces, se tiró tres coma cuatro. Pues eso lo hacía una gata de unos vecinos míos. Ostras. Se tiró mil veces hasta que lo consiguió. Y tenían que controlarla. Pero no se tiraba para morir, se tiraba para salir. Los gatos son más de... Pero el animal llegaría un momento que diría, es un séptimo, me voy a matar. Y se tiraba. Se caen, se caen, se caen. Oye, entonces tú estás publicando ahora en Twitter... Cambiando de tema, ¿no? Como, es que esto de los gatos... Fragmentos escogidos. Sí, son fragmentos que he adaptado a Twitter de los libros que he hecho, sí. La madre de David Villa. Lo leo. Venga. La madre de David Villa es el nombre del contenido este. Y pone, ¿sabéis que Messi lleva el retrato de su madre tatuado en la espalda? ¿Y si por un error le hubieran tatuado la madre de David Villa? Yo qué sé, quizá Messi no llevaba ninguna foto de su madre encima. El tatuador hizo una mala búsqueda en Google Images. Messi no quiso ver el tatuaje hasta que estuvo acabado. Un Messi estúpido y temerario, ¿no? Porque también tú quieres ir viendo, ¿no? Y así llegamos a la madre de Villa retratada de cuerpo entero en la espalda de Messi. A partir de ese momento, la pobre señora se convierte en la sombra azulada de Messi en los sprints y se contonea muy seria en los driblings. Pues es eso. Ya, bueno, se ha visto, ¿no? Quiere decir que ahí no hay nada que explicar. Bueno. Es eso. O sea, yo no sé cómo, no me acuerdo porque esto es de 2011. Quiero decir, no me acuerdo del origen concreto de esta… Supongo que sí, que él debe tener a su madre Messi. ¿Tú lo sabes esto? No sé, pero sí que hay futbolistas que sí que tienen. Claro, pero si me dices esta información no vamos a ninguna parte. Claro, hay futbolistas que tienen. Ya, ya. No, pero que él, yo creo, recordar haber visto la noticia de Messi. Que tiene a la madre. Que tiene a la madre. Entonces pensaste en que, tú imagínate… Yo qué sé, es que no lo sé cómo fue. Es que no, antes, ya te digo, es accidental. No es que yo le saqué punta a… Sino estamos viendo eso y de repente, ¿qué tiene la madre? Y que tiene la madre que la tiene Villa. Que es algo que es un balbuceo, el balbuceo de lo cotidiano, ese almizcle, que detona de repente. ¿Qué has dicho? Que la madre, que no, que tiene a su propia madre, tal. La madre de Villa, que no, que la tiene, que tiene. O sea, se llega un poco ahí a eso. Por esa especie de error, de falla, de malentendido, de ambigüedad constante. ¿Y este de Calvario extra? Tras cargar penosamente con la cruz y llegar por fin al lugar donde iban a crucificarlo, Cristo encontró otra cruz ya preparada para él. Le habían hecho esa putadita extra. O sea, sí, como que, ah, mira, se ha hecho un trabajo aquí que finalmente era puramente simbólico. Pero ¿has tenido alguna movida por, por ejemplo, el tema este de la cruz o de Cristo y tal? No. ¿Alguien te ha dicho algo por meterte en esto, en esas cosas? No, porque lo mío es bastante… Nunca. Nunca te han… No, podría ser, pero no. ¿Y alguna vez tú te has notado, aunque fuera inconscientemente, es decir, hostia, yo aquí no me meto, yo esto no lo toco, ¿autocensura o no? No, bueno, a ver… O autoprotección, ¿eh? Vamos, como se le quiere a… Bueno, a ver, lo que pasa es que hay cosas que uno puede decir, buah, si digo esto, obviamente si digo esto, este humor negro… No se va a entender. No es que no se vaya a entender, es que es lo que es. Entonces, hay determinadas cosas que dices, esto obviamente en el espacio público envía un mensaje que no quiero que se envíe. Pero eso, claro, no es que sea autocensura, en el fondo. Es conocer el entorno en el que uno se mueve. Vamos. Pero la verdad es que no pasa mucho. ¿Qué quieres el aparato? Se acabó. Que es como un poco como… Se acabó la tontería. No, joder, para que no estés así. Y alguna vez has dicho, hostia, esto quizá puede llegar a ser peligroso, esto que he dicho igualmente hay algún problema. Es el mismo tema. Vale, vale. No, no, la verdad es que no. No, porque no, tampoco estoy en ese terreno, hay que decir. Lo mío es como… Son generalidades. Entonces, ya te digo, si yo intuyo que eso, que la hipotética polémica va a eclipsar ese contenido abstracto medio como tal, ya no lo digo, porque no es mi intención ir como a causar polémica o a chocar ahí al público y todo este rollo. ¿Y crees que vamos para atrás en ese sentido? O sea, que… O no. No, a ver, es que para atrás no. O sea, tú puedes decir lo que quieras. Lo que pasa es que ahí está la posibilidad de crítica. O sea, tú te enfrentas a la crítica posible de personas anónimas también y eso antes no existía, ya está. Pero tú, por decir, puedes decir lo que quieras. Dilo. A ver qué pasa. No, pero luego lo que pasa es lo que la tecnología actual provee. Pero tampoco es que tú estés, digamos, imposibilitado para hablar. Tú puedes hablar. Luego tienes que responsabilizarte de lo que has dicho, claro. Para colaborar en un programa. Ajá, me ofrecen colaborar. ¿Quién querrías que lo presentara? ¿Nacho Vigalondo o Manuel Fuentes? Nacho Vigalondo porque lo conozco más… Bueno, pero con Manuel Fuentes siempre ha habido… Tú has currado con él, ¿no? Sí, claro, él apostó, apostó. Ahí sí que llamaban a la radio como… Aquest fill de puta, aquest señor es un fill de puta. Sí. Bueno, porque además yo soltaba mis ideas. Entonces había gente pues que… Y tenían en cierto modo razón porque en ese programa no acaba nunca de entrar bien, eso no acaba de encajar. Y él, como había apostado, decía, no, no, que se mantenga esto y que siga, tal. Y estuvo un montón de años. Y la gente… ¡Fill de puta! O sea, la gente llamaba, que sí, que sí. ¿Pero siempre decían eso? Porque debías ser el mismo, era una persona. No, pero sí que había alguna llamada, alguna persona como esto que es, tal. Y con el muy buen rollo y tal. Pero a la hora de estar en un programa de uno de los dos, pues también sé que probablemente el de Manuel Fuentes pues sea más mainstream. Más blanco, o sea. Más blanco. Entonces yo para estar ahí metido, no. Entonces el de Vigalondo, que él tiene uno, de hecho, ¿no? Los Felices 20, pues ahí estás bien. Ahí estás bien. Para invitar a un espectáculo tuyo. Para invitar a… Para invitarle. ¿A qué invitarías antes? ¿A Rivera o a Cantó? ¿A Rivera o a Cantó? Es que no existe la posibilidad de que invite a ninguno de los dos. O sea, es muy raro. O sea, decir como… O sea, primero coincidir con ellos. Tener una conversación como para que llegue el punto de invitar o no. Y luego yo dar el paso de invitarlos es como un universo que no puedo imaginar. Te tengo que decir que mira, yo coincidí con los dos en el Congreso. Y Albert Rivera no me saludó nunca. Hostia. Y Tony Cantó siempre. ¿Qué dice esto de cada uno? Para interpretar una de tus ideas o explicarla, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón. Qué cosa mala. Qué cuestionario, ¿eh? Es que no sé qué se pretende con él. Yolanda Díaz o Íñigo Errejón. Creo que es más cómico Íñigo Errejón explicando una idea mía, pero tampoco mucho más cómico que ella, supongo, explicando… No sé. ¿Y para actuar al Congreso o la zarzuela? Hombre, pues en la zarzuela porque es un… es porque… Ah, no, joder, ¿sabes qué pensaba ahora? En la zarzuela, en el género, y pensaba como en una especie de teatro de zarzuela. Y yo pensaba, hombre, porque es un teatro de puta madre. Ah, no, en la zarzuela. Zarzuela al Palacio, sí. ¿En el Congreso? No, en el Congreso. ¿Has estado? ¿Lo conoces? No, 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 no lo he visitado. En realidad ahí hay… en realidad no existe. Es todo un croma. Probando, probando, ¿funciona? Funciona, funciona. ¿Ahí ya no? Ahí. Adelante. Tengo que adivinar si la frase es de Pablo Escobar o del ciudadano Juan Carlos I. La justicia es igual para todos. Pablo Escobar. Hombre, porque a Pablo Escobar se le ve más creyente la justicia. Puede ser ninguno, ¿no? Pablo Escobar diría. Pues Pablo Escobar. Pablo Escobar. Juan Carlos no creo que la dijese. Yo creo que sí. ¿Sí? Venga, Juan Carlos I. Grande Juan Carlos. Toma. Hay tres maneras de hacer las cosas. Bien, mal y como las hago yo. Esta me suena mucho. Yo creo que es del rey… ¿Del rey? Creo. Esta sí que es Pablo Escobar, tiene que serlo. Juan Carlos I sería bien, mal y como las hago yo es lo mismo para él. O sea que tendría una opción solo. Hostia. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Es que ella sabe. Yo no sé nada, pero intuición. No hace. No hace. El rey no hace. Hay que seguir y seguiremos dándoles en la cabeza. Pablo Escobar, ¿no? Esa pinta. O sea, es como muy cajante, muy tan. Juan Carlos tiene pinta. Es trampa. Juan Carlos I. Muy bien, muy bien. Las estás clavando todas, ¿eh? ¿Plata o plomo? Pablo Escobar, clarísimo. Yo dudo aquí. Vaya, que atuda. Hombre, en caso de Juan Carlos sería comisiones en negro o plomo. Así que esos de Pablo Escobar. Pero, ¿por qué no te callas? Eso, ¿por qué no te callas? Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo vives el tema este de la monarquía, el rollo este de la corrupción? A ver, yo, claro, ¿no? Soy monárquico, deberían quitarlo. Que se vote, ¿no? Y luego la corrupción, pues claro, dices, hostia, pues al final no me extraña, ¿no? Se supone que como que habías sido criado de alguna manera para serlo, ¿no? Como que tendrías que haber sido un santo para no, de repente, convertirte en una especie de gran canal de desvío. No sé, claro, pues mira, o sea, lo curioso es que es verdad que pasó muchos años como con el rollo este de que caía bien y tal, y nadie, tampoco nadie podía decir nada, y ahora ya, como ya se puede, pues, hombre, también está bien esta cosa, ¿no? De que lo ha vivido, porque muchas veces pasa que esa persona muere, ¿no? Y muere como glorificada, y luego viene toda la mierda, pero hay ese momento ahí como de castigo, y bueno, mira, eso es, ¿no? Y una pregunta que le hacemos fácil a todo el mundo, ¿cómo se soluciona esto de Cataluña y España? ¿Cómo se soluciona? Yo soy de los que piensa que habría que hacer un referéndum en el futuro. ¿Sí? Sí, claro, no sé, yo pienso, se tendrá que hacer, supongo, un referéndum. Que se hable, que se diálogue. Y sí, como se ha hecho en otros sitios. ¿Lo de la mesa y todo esto lo ves bien? ¿La mesa de diálogo y negociación y todo esto? Sí, hombre, sí, claro que van a hacer, si no, o sea, no sé. Digo que, bueno, no sé, me imagino que es la única solución mínimamente... Normal. Se hace la votación y ya está. Venga, monjas. Nada, yo los quiero mucho. ¿Mundo tú de ahí? Muy finos, muy finos, muy buenos en lo que hacen. Ilustres e Ignorantes. También pasa muy bien ese programa, los 20 minutos, siempre súper entretenidos. Pepe Colubi. Se parece a mi padre, siempre pienso en mi padre cuando lo veo. Faemino. Bien, todo bien, o sea, a ver, claro, ¿qué vas a meter? De repente alguna figura como... Raúl Cimas. Todo bien, todo bien, pero al final no dice nada. Es que yo en realidad odio estos formatos, ¿eh? Te voy a decir un nombre, por favor, lo odio, pero entiendo que son los formatos que existen. Yo también lo odio cuando me lo hacen, pero me flipa hacerlo. ¿Te gusta? ¿Por qué eres un sádico? No. ¿Un psicópata? No. Pedro Sánchez. Ha mirado a la mesa esta que tiene como de... Pedro Sánchez. Todo bien, de repente sigo con el chip este de los... Pienso que es un... Pues yo qué sé, ahí está el tipo, ¿no? No sé. Hombre, yo no... A ver, no sé. Tiene este... Lo del efecto halo, ¿no? Que la gente ha aprendido lo del efecto halo. Y bueno, que joder, que no empezó con lo del coche ese, cuando lo echaron, lo defenestraron. Volvió otra vez. Que iba con un coche, que eso es muy como de película loca, que iba por los pueblos. De hecho fue bastante loco. Como que lo tiraron de una peña a un acantilado. Se recuperó. Y pensaron, ha muerto, tal, pero estaba como en una roca. Y luego fue como muy lentamente, hasta que ahora tiene como el cetro. No, siempre pienso un poco en la historia de esa loca. Luego hay un vídeo de él en Hablándose en Tienda Vasca, ¿no? O ¿dónde es? Que sale en el repúblico. Sí, eh. Que yo pensaba, cuando lo vi, que lo vi hace poco, pensé, ostras, no hay tanta diferencia entre el joven y el león. Yo pensaba que hablaría atrás, no sé, que se le verían como más las... Y apenas, ¿eh? Y eso me sorprendió, porque yo pensaba que sería como... Como algo como totalmente... Como una cosa... Pero no, no, bastante similar al que hay ahora. Pablo Casado. Hay algo como en los ojos, que tiene como un... ¿Sí? Como hay algo como esto... Ah, de perrete triste. No sé, como un... O sea, vaya comentario, ¿no?, de una figura. Tiene algo fisionómico, muy concreto, que como que yo siempre pienso en esa... En esa movida. Como que hay un vector que lo constriñe. Yolanda Díaz. Muy bien, ¿no? O sea, también da como miedo que... Que es una figura que genera un consenso tan absoluto y hay unas... Esto que ya empieza a haber artículos de... No depositemos todas las esperanzas en ella, no puedo hacer magia. Y que da un poco de miedo por ella de que de repente cuando inevitablemente se le echen encima... Tal, pero claro, aparentemente es como... Bueno, también es curioso este tipo de figuras, ¿no? Porque es un poco Alejandra Ocasio-Cortés, que de repente aparecen figuras como que son inversiones de... Sobre todo a la izquierda. No, pero que hay como... Todas las figuras políticas tienen hasta cierto punto un grado de... Generan un grado de repugnancia de la ciudadanía. Y de repente aparecen como personas como de casting. Como que no... Como que dices, hostia, o sea, no puedo... No encuentro... No hay ningún tipo de brecha. No hay fisura, ¿no? Y eso... No, eso está bien. Está bien, pero a la vez dices, ostras, esto tiene que acabar mal. Va a acabar mal. Por necesidad. Va a acabar mal. ¿Yunqueras? Ahí está. Ahí está. Acabo diciendo, ahí está. Es que claro, parece que tenga que opinar de ellos. Y claro, no quiero opinar de ellos. España. España, ahí está. ¿Cataluña? Ahí está. Ahí está. ¿Miguel Noguera? Ahí está. No, a ver, realmente... O sea, me gustaría decir a todo, ahí está. Me gustaría darte opiniones, pero es que... Es que lo detesto tanto, lo de tener que entrar... Porque además lo que yo vaya a decir va a ser lo que piense el típico progre de izquierdas que vota Podemos, algo así, ¿sabes? Quiero decir que al final lo que voy a hacer es apropiarme de todo el discurso de Twitter y de artículos y soltarlo dándole como un aspecto, una laca mía, pero al final es... O sea, no hay ninguna idea en mí que sea propia, sino que es una idea de la gente que ha construido determinados giros y figuras. Entonces, para opinar yo, como atribuyéndome esos giros y figuras, cuando la realidad es que yo apenas pienso sobre esas cuestiones, entonces es eso. No sé, he necesitado hacer esta especie de carta de disculpas por haberte dicho, ahí está, ahí está, ahí está. Traigo un jueguecito, es muy sencillo, pero a mí una cosa que me flipa de Dico Herrera es que un día vinieron los reyes de España a ver tu show. No eran los reyes en ese momento. Bueno, no eran los príncipes, sí. Entonces, es algo como flipa y pienso, si los reyes de España han ido a ver tu show, creo que ya puede venir cualquiera tu show. Entonces, te voy a dar opciones de gente que podría venir y me tienes que decir cuál crees que disfrutaría más de tu show. Ah, vale, ya, claro, claro. Como quién se lo pasaría mejor en tu show, ¿vale? Entonces, primera opción, ¿Artur Mas o Mariano Rajoy? A ver, es difícil. Uno diría, bueno, Artur Mas, porque Mariano Rajoy tiene esta cosa que es como 8 bits, como el marca, el deporte, una cosa como Benidorm, una cosa así como de... Entonces, tiendes a pensar, pero también luego hay esos momentos extrañísimos de él, ese vídeo con su hijo, como que se apodera de él como una limaña, ¿no? Ese meme de él como escandalizándose ante los comentarios de su hijo, que hacía como unas caras inéditas en él, como de placer extremo, mórbido, que por ahí igual el tipo de repente disfruta del show, se apodera de él una parte que está normalmente reprimida, muy escondida de su persona y que es como un disfrutón punk muy raro, no lo sé. Tú los ves a uno de los dos yendo a ver un show de comedia, en plan... Es que los conozco a los dos y Rajoy... ¿Quién tiene más? Tiene razón él de que Rajoy, yo creo que es más institucional que cuando hablas con él, parece normal. Pero Rajoy no lo parece, pero era muy socarrón y te podía dejar fatal, sobre todo en los debates, no tanto cuando tenía el discurso, sino luego en la réplica. Él tenía bastante cintura y bastante humor, pero como muy gallego, ¿sabes? Ya, claro. Muy socarrón... Y luego hablando con él, oye, tenía... Sí, sí, cuidado con Rajoy. Rajoy, Rajoy. ¿Aznar o Felipe González? Bueno, se supone que Felipe González es como más cachondo tal y... No, porque parece como este rollo de la seriedad y la gravedad y la compostura y el cuadrándose ante la tumba de Franco. Quiero decir, que por mucho que hayas cambiado de allí a ir a un show y que te guste... Además no era tan pequeño, no era un niño. Quiero decir, no, o sea, no sé. ¿Te impondría ver a Aznar a primera fila en uno de tus shows? No, me parecería muy cómico. ¿Quién crees que disfrutaría más de un show de comedia en general? Es que Aznar me da la sensación de que... De que nada, ¿no? Que tú veré en Fort Mall. ¿De qué? Felipe, yo creo. Felipe. Felipe. Vale, va, y la última. ¿Adolf Hitler o Stalin? Eh, hombre... ¿Quién quieres que...? Espero que Stalin. Si me has elegido, no sé. Espero que Stalin. Espero que Stalin. Bueno, a ver, tampoco... O sea, a ver, en el fondo, mejor que ninguno de los dos discursos. Pero bueno, no sé. Por... vale. No sé, es que... ¿Qué se busca con todo esto? No, no sé... No, pero es una pregunta que se le puede aplicar a todos los formatos de... Se busca que el invitado se rompa y revele verdades internas. No, realmente no. No, pero sí, porque se ven ahí como los... La gente quiere como sacar ahí un jugo de la gente.